¿Qué onda pilotos? Bienvenidos al Graves del Gear, su canal donde hablamos de Mustangs Muscles y otros datos. Yo soy el enfriado Jorge y en esta ocasión vamos a platicar de cuáles son los mejores swaps de motor para su Mustang. ¿Me acompañan? ¡Vamos a darle! Bueno, este es un video que tengo mucho debiéndoselos, pero también era porque estaba esperando que me lo pidieran más porque no sabía si era algo que les iba a interesar o no, pero como llegaron varios mensajes, le dieron a varios me gusta, pues decidí que es el tiempo de mostrarlo y comentárselos, ¿no? Platicarles cuáles a mi parecer son los 5 mejores swaps de motor que se le puedan hacer a los motores. ¿Cuáles son los 5 mejores swaps de motor que se le pueden hacer a nuestro Mustang? Y esto ¿por qué lo decidimos? Por un montón de factores, pero generalmente es porque el motor de nuestro auto ya no da para más, o queremos más potencia, necesitamos más potencia, o queremos hacer algo un poco diferente a la media que todas las personas tienen. Entonces, en base a esto, pensamos en hacer el swap. Iniciar. ¿Qué es un swap? Swap es literalmente una palabra anglosajona que quiere decir cambio. Y literalmente es cambiar. Hay swaps de motor, de frente, de transmisión, de dirección, de un montón de cosas porque es un cambio, ¿no? Entonces es el cambio que hay que hacer. En esta ocasión vamos a hablar nada más de los motores, de los puros motores, de cuáles son, a mi manera de ver, del más fácil al más complicado de hacer el swap. Bueno, trataré de ir diciendo el por qué creo que es de lo más fácil a lo más complicado y ustedes ya tomarán su decisión de cuáles convencen más. ¿Ok? Bueno, pues el número 5, el que es el más fácil, pues va a ser cambiar de un motor 302 de la vieja escuela, esto es para todos aquellos Mustang que están del 1985 hacia abajo, de un 302 a un 50. Bueno, ¿y por qué 50? Porque la forma empezó a llamar así. Porque en realidad sigue siendo un 302. Es la evolución del 302. ¿Ok? Pasado a llamarse o de normalmente llamarle 302, a empezar a llamarle 50. La principal diferencia es sus balancines que son del tipo plano o flap-tap en los 302 viejones a los tipo roller en el 50 a partir del año 86. Bueno, hay unos que van a decir 86 y medio, 85, bien seguros del 86 en adelante en los Mustang, ya son motores roller. Y bueno, esta gran diferencia, que parece muy poquito, pero es mucho, pasamos que los motores en promedio estaban dando unos 140, 160 caballos de fuerza, ya pasamos a los 200, 220. Aquí la recomendación mayor es el de buscarle un Explorer de 1997 al 2002, me parece que son, entonces tiene motores 5-0, también las camionetas llamadas Mountaineer de Mercury. Estos motores 5-0 roller ya traen unas cabezas de mejores prestaciones, básicamente es la misma cabeza que portaba el Cobra del 93. Entonces, cuando buscamos una camioneta de estas, literalmente quitamos, ponemos nuestro múltiple de admisión, ponemos nuestro distribuidor para motores que sean roller y básicamente lo echamos a prender. Es muy fácil, ya sea, esto siempre y cuando tengamos un motor que sea tipo carburado, como del año, no sé, los primeros años, que son hasta el 85. Pero después de esto, para los Mustang, que son más recientes, pues tenemos que básicamente lidiar como cómo le va a llegar la gasolina a nuestro carburador, en caso de quererlo por carburador. Pero no me quiero meter mucho este rollo en este video para poder ser más específico más adelante. Sencillamente les voy a decir que esto es el más sencillo de hacer, pasar de no roller a roller. Después, el número 4 es elegir el hermano mayor del 302, que es el 351. A su vez, pues es elegir el 351 Roller, que viene siendo el motor 5.8. Aquí muy importante, pilotos, habría que buscar el motor 5.8 con la nomenclatura F4TE. ¿Por qué con esta nomenclatura? Porque fue el que lo sacaron roller, porque hay muchos 5.8, sobre todo de camioneta, de pick-up, que no trajeron motor roller, es un motor plano, aunque hayan sido tipo fuel injection. Entonces, en ese realmente no nos sirve. El F4TE lo vamos a encontrar sobre todo en esas camionetas tipo van, en algunas ambulancias viejonas y en algunas camionetas. Hay que buscar el número de forja del F4TE para estar 100% seguros que es un motor roller. En caso de que no sea roller, bueno, podemos utilizar un motor no roller, clap-tap, y utilizar unos rodillos que son tipo retrolifters. Esos se los venden por separado y así hacemos un motor que no es roller, lo hacemos roller. ¿Ok? De esta manera lo podemos hacer. Aquí hay un paréntesis. Hay otro tipo de motor que está en esta división de su tipo de rodillo, de su tipo de buzo, como le dicen aquí en mi tierra, y es uno que se llama sólido. ¿Cuál es la diferencia entre el rodillo plano, el rodillo tipo roller y el rodillo tipo sólido? Bueno, pues el tipo de rodillo, como lo vieron en las imágenes, o lo están viendo en las imágenes, estos rodillos no están planos, el otro tiene un rodillo que cuando hace contacto con el árbol de levas causa menos estrés, lo que hace que el árbol de levas pueda ser más eficiente. Y la tercera opción, tipo sólido, quiere decir que ese no se carga con aceite. Es una barra de acero con su rodillo que no necesita cargarse de aceite. Esto hace que podamos tener árboles de levas mucho más agresivos, pero también necesitamos el costo que tienen más mantenimiento. Ese es otro tema. Si quieren que hablemos de cómo mejorar este tipo, vamos a hacerlo diferente. Si este video llega a 300 likes, les hago el video de cómo mejorar los motores Windsor. 300 likes y les hago ese video. ¿Ok? Bueno, sigamos. Queremos algo diferente a un motor tipo Windsor. Y escogimos un motor tipo modular. Estos son los motores que nacieron a partir de 1996 en adelante. Aquí tenemos básicamente tres opciones. Dos, tres y cuatro válvulas. ¿Ok? Estas son las tres opciones que tenemos. Estos motores básicamente con un arnés y una computadora básicamente parecidos los podemos montar. En el mercado venden los adaptadores de este tipo de motores para básicamente cualquier Mustang y cualquier motor que anteriormente estaba montado. Con un arnés tipo simplificado y un isocomputadora. Hay personas que ya te lo pueden ayudar para echarte a volar este tipo de motores. Hay diferentes desplazamientos. Hay 4.6 y 5.4. La decisión de cada uno pues es diferente para lo que te va a ayudar, a lo que te va a servir. Pero básicamente si queremos hacer esto, mi recomendación sería... Me gusta mucho como funciona el 3 válvulas y los 4 válvulas. Y por ahí mi cabeza ha rotado mucho el hacer un 4 válvulas 5.4 procedente de la Lincoln Navigator. El que hacer, decidirlo, usar o no, pues bueno ya es un tema muy personal de cada quien. Porque pues va a llevar a ciertos costos beneficios. El que se sigue y tranquilos. Entonces, calma piloto, calma, no te pongas muy loco. Es hacer el famosísimo LS Swap. ¿Qué es esto? Utilizar el motor de Chevrolet LS. Que hay un montón de configuraciones que va desde el 4.8 hasta el 6.2 litros. Y una transmisión ya sea estándar, manual, probablemente de Chevrolet. Pero también se puede utilizar de Ford en estos Mustang. ¿Cuál es la ventaja de esto? Bueno, es sumamente fácil encontrar este motor. Porque Chevrolet lo utilizó en un montón de sus vehículos. Tengo un video que habla bastante de este motor. Pero en resumidas cuentas, con relativamente poco dinero, podemos obtener más de 300 caballos de fuerza. El montarlo en el coche ya puede ser otra historia. Pero es algo sumamente fácil. Ya que hay muchísimas empresas del mercado secundario que nos ofrecen todo lo que necesitamos para poder prenderlo. Desde arnés, computadora, carburador, si queremos carburador, los múltiples de admisión, los puentes para sostenerlo, tanto el motor como la transmisión. Todo. Es un swap muy común. No se le salga lo puritano. Pregúntense para qué lo quieren. Y es una opción muy viable. Bueno, el lugar número uno, el lugar de honor, del mejor swap que se le puede hacer a un Mustang. Antes de que lleguemos a ese, para mí, el mejor swap que se le pueden hacer. Quiero decirles unas no muy buenas ideas de hacer. Ya lo he dicho en otro video y lo vuelvo a decir en este. El swap de motor super cargado de Thunderbird a los Mustang. Me lo preguntan mucho. Pilotos, el costo-beneficio no es muy bueno. A menos de que encuentren el Thunderbird muy barato. Muy, pero muy barato que puedan comprar todo el Thunderbird. Sacarle motor, transmisión, arnés y computadora y metérselo a su Mustang. Si no lo encuentran muy barato, no es una buena idea. Se van a gastar mucho dinero y estos swaps que les dije anteriormente, les van a dar mejores resultados. ¿Ok? Yo sé que me lo han preguntado mucho. No quiero hablar mucho de ello porque no creo que es una muy buena opción. Pero si lo siguen insistiendo, voy a hablar en un solo video de este swap. No creo que es la mejor de las ideas, pero bueno. El número uno ya se la sabe. ¿Para qué no se muestran Hugo? La mejor de las ideas es montarle un Coyote. Es un super motor. La verdad es que Ford se la sacó con este motor. Honestamente hablando. Los que somos foreros, vimos años muy negros. Sobre todo antes del 2011. Porque Chevrolet le pateó el trasero a los modulares. De dos válvulas hasta cuatro válvulas. Aunque sí, ya sé, en los Coyotes también es modular cuatro válvulas. Pero me refiero hasta antes de la era Coyote. Chevrolet se cansó de patear trasero. Así es. No más que la verdad. Era muy fácil ganar con un motor de Chevrolet. Los motores de Ford, de los Mustang. Se necesitaba mucho para poder ganarlos. Es invertirle una fuerte cantidad de dinero. Hoy en día, con los motores Coyote, la historia cambió. Es un gran, gran motor. Le encanta el nitro. Le encanta el bus. Con unos headers y un múltiple. Es más, unos headers y una retro. Y ¡pum! El vehículo se despierta de una manera impresionante. La verdad, la verdad, la verdad. Es una gran idea hacer un Coyote swap. Pero, por el momento, no es barato. El motor no es barato. La transmisión no es barata. Y lo que yo considero más caro hoy en día es la electrónica que se necesita para hacerlo prender. Uno de los proyectos que tengo es montarle un Coyote a un Match One que tengo. Y la idea es irlo mostrando aquí en el canal. No lo he hecho porque no me ha dado el presupuesto para poder tener para el arnés eléctrico. Hay que montar un arnés especial y es lo más caro. Básicamente tengo un motor, tengo transmisión, pero no tengo un arnés eléctrico y una computadora. Entonces, por eso lo dejo como el más complicado de poder hacer. Bueno, díganmelo aquí en la caja de los comentarios. Si les gustó mi top 5 de motores a meterles un Fox Body. Y el por qué les comento que es de lo más fácil, más difícil. Y ya lo saben. Si alguien les pregunta, ¿y tú cómo lo sabes? Tú diles. Me lo dijo el George. Sale. Nos vemos, pilotos. Bye. No te vayas todavía. ¿Te han dado cuenta que muchos de ustedes todavía no se suscriben al canal? Suscríbanse que ya tenemos mucho material y lo que falta. Y lo que falta porque esto apenas estamos arrancando. Suscríbanse. Ayúdenme a seguir creciendo el canal que voy empezando. ¿Sale? Bye.